¡Suscríbete! Es que viven al revés, no se trata solo de soñar La imaginación debe ser la solución, si los sueños pueden ser verdad El chiste es luchar al cansancio, no debes de dudar jamás Toda la creación viene de tu corazón, si lo escuchas él te enseñará Que con el poder de tu mente, todo puedes transformar Hay quienes viven soñando, convirtiendo todo en realidad Luchan si lleven, luego luchan otra vez, pero nunca dejan de soñar Hay quienes viven soñando, y sus metas alcanzan jamás El problema de esos que viven al revés, no se trata solo de soñar Es muy natural que un sueño está de más, nunca debes de desesperar No pierdas la fe ni un instante, nunca dejes de luchar La imaginación debe ser la solución, la manera de encontrar la paz Es cuidar que todos tus sueños, le hagan bien a los demás Hay quienes viven soñando, convirtiendo todo en realidad Luchan si lleven, luego luchan otra vez, pero nunca dejan de soñar Hay quienes viven soñando, y sus metas alcanzan jamás El problema de esos que viven al revés, no se trata solo de soñar Luchan si lleven, luego luchan otra vez, pero nunca dejan de soñar